Sí, Yerco, compañeros, porque estamos con Ricardo Achondo, el autor del gol del triunfo para Sportfrancés. 4 a 3 se lo lleva en este duelo de necesitado, decíamos nosotros al principio del partido, que iba a estar intenso por cómo estaban en la tabla. Finalmente se lo lleva la visita y con qué triunfo, ¿no? Muchas felicidades. Sí, muchas gracias. La verdad, estuvo re complicado. Veníamos de un semestre muy difícil. De hecho, son los primeros tres puntos que ganamos el torneo. Hemos tenido muchos empates. Tuvimos muchas bajas hoy día, entre lesiones, temas familiares algunos, y lo fuimos trabajando de principio a fin y se vio claramente. Primero dos cuartos muy apretados, fuimos abajo y finalmente logramos ir a presionar arriba y sacar unos golcitos que nos dejaron con los tres puntos. Primera victoria en este torneo, ¿cuánto suma en lo anímico y en lo deportivo? Un montón, sobre todo de cara a que nos queda un partido más, que es igual de accesible que este, y ganando ese partido nos metemos en semifinales después de mucho tiempo estando fuera de primera. ¿Cómo se sintió el partido desde dentro de la cancha, con esta guerra de goles que nos entregaron? Partido trabado, la verdad, que se resolvió en detalles finalmente. Viste muchos cortos, mucha jugada rápida. Y la verdad, un partido bien, bien trabajado y de mucha concentración finalmente. ¿A quién le quiere dedicar este triunfo colectivo y también personal por ese gol de la victoria? Hoy día principalmente un compañero nuestro está saliendo de la clínica porque acaba de ser papá, así que felicidades a Martín y le dedicamos este triunfo a él y esperamos tenerlo vuelta rápido para el próximo partido. Bueno Ricardo, a festejar entonces. Muchas gracias. Gracias. Gracias.